Comprobar si mi número de la The Cap Denny 2022 tiene premio. Comprobar si tu número de la grosa The Cap Denny 2022 ha sido premiado en el sorteo de este sábado. 31 de diciembre, es rápido y muy sencillo con el buscador del periódico. Tan solo hay que introducir las cifras del cupón a buscar. La serie y el importe jugado y, al momento, puedes saber si el número ha sido agraciado con algún premio. Para la grosa The Cap Denny de este año se ha impuesto a la venta 100,000 números, del 0000 al 99999. Con un total de 50 series, 5 de las cuales en formato electrónico. El precio por billete es de 10 euros. Todos los premios, los premios de la grosa de este año 2022 son los siguientes. Primer premio, con un importe de 200.000 euros. Por cada billete, 20.000 euros por euro jugado. Segundo premio, 65.000 euros por billete. Tercer premio, 30.000 euros por billete. Cuartos premios, 10.000 euros por billete. Quintos premios, 5.000 euros por billete. Los premios dentro de un mismo número ganador no son acumulables. Es decir, que un número que es ganador porque coincide más de una cifra con uno de los números premiados. Podrá ganar sólo el premio más alto posible. esta spies, 49.000 euros por billete. O.